Con un golazo de Rotondi, Cruz Azul le ganó al Monterrey y tiene en ventaja para la vuelta, Rayados tiene que hacer dos en el partido Romo primero y más tarde Brandon que no le dio tras la gran jugada del Tecatito pudieron empatarlo, en la última vierce andaba Nahueleando y se le pasó la bola, pegó en el poste Cruz Azul favorito a resolverlo en su casa para ustedes, ¿cuál será la final? Llegar creo que fuimos ampli dominadores en la primera mitad y después es un rival, ahí sí coincido plenamente es un rival con muchísima jerarquía, sale uno y entra otro que te llevan, yo creo que fue más mérito de Monterrey llevarnos contra nuestro arco que por ahí lo que intentamos plantear y bueno hay que saber sufrir un poco creo que estamos preparados para eso en algún momento no se puede porque el rival te lleva contra tu arco y hay que saber jugar también en ese tipo de partidos Existen tres resultados, en este caso hay una derrota donde todos estamos en una situación que a nadie le gusta perder estamos ante una oportunidad del día domingo para poder revertir la situación yo confío, creo mucho en mis jugadores en que podemos ir a la ciudad de México y hacer un buen partido y hacer esa diferencia de gol y en lo personal es volver a reiterar y volver a repetir pareciera como si yo fuera el malo de la película no, calma, calma no todo gira por lo que a mí me puede pasar y esta pregunta es la primera y van a pasar diez y van a pasar lo mismo y otra vez yo David Feitelson llamó estorbo a Javier Hernández Ricardo Marín cumplió con una función importante en el sistema de que participan mucho los jugadores de medio campo que viniendo de atrás también conseguía marcar goles en mucha movilidad que le da algo que no le puede dar Javier Hernández en este movimiento yo creo con todo respeto Chicharito en este momento es más un estorbo para Gago que una solución dijo el incendiario David Feitelson por en décima vez ya se habla de un nuevo estadio para el Cruz Azul en esta ocasión lo anunció Víctor Velázquez presidente del equipo aseguró que el presupuesto ya está aprobado con la cooperativa y el proyecto va por buen camino actualmente el club tiene identificados dos o tres terrenos potenciales y está gestionando los permisos necesarios con las autoridades y los residentes locales hablando de estadios la remodelación de la Azteca arrancará acabando este torneo faltaban permisos según se dice en ESPN y ahora finalmente comenzarán la opción de jugar ahí mientras se remodelan está descartada pues para eso no hay permiso Rosario Central ofrecerá a Luca Martínez Dupuy a Chivas René Tobar aseguró que los argentinos ven con buenos ojos la negociación con el rebaño Chivas suele batallar con la delantera y creen que ahí podría encajar Dupuy ya pasó la barredora por los Pumas oficialmente Toto Salvio está afuera luego de no ponerse de acuerdo en la renovación también Adrián Aldrete y Cristian Tabor recibieron las gracias detuvieron en Australia a Ulises Dávila por escándalo de apuestas el futbolista mexicano Ulises Dávila integrante del MacArthur FC de la Liga de Australia fue arrestado en el país oceánico por presunta corrupción en apuestas después de que la policía aseguró que fue manipulado el número de tarjetas amarillas que recibían en los partidos la policía local indicó que Dávila manipuló las tarjetas amarillas en partidos disputados con su club entre el 24 de noviembre y el 9 de diciembre del 2023 cuando enfrentaron al Melbourne y al Sydney además habría intentado sin éxito controlar el número de tarjetas amarillas durante los partidos del sábado 20 de abril del 2024 y del sábado 4 de mayo del mismo año Dávila junto a sus compañeros detenidos serán acusados por participar en una conducta que corrompe el resultado de las apuestas de los partidos la investigación sigue se prendió el cerro en Barcelona luego de estas declaraciones de Xavi Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil la situación es complicada sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores tanto en Madrid, en España como en Europa nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás que cuando venía el entrenador decía quiero este, 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 este y este esto ahora no es así ahora no es así entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra entonces el barcelonista lo tiene que entender yo lo entiendo como entrenador así lo ha hablado con el presidente, con Deco y nos vamos a ajustar a eso eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos pero esa es la situación del Barça en estos momentos entonces yo pienso que el culé, el aficionado debe entender que necesitamos estabilidad que necesitamos tiempo pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir el medio RAC1 asegura que Hernández no seguirá con el equipo también decepcionaron a Laporta las palabras de Xavi sobre Vito Roque asegurando que no debía estar con el equipo aún fueron dos palazos de tierra hacia la directiva las armas saltaron cuando Laporta ni Deco viajaron a Almería para acompañar al equipo ahí, luego del juego le preguntaron a Xavi si sabía algo del asunto permíteme que salga un poco del partido porque durante la previa ha habido un poco de ruido no sé si tú eras consciente o no porque Laporta y Deco no han venido al partido y se ha filtrado que al club no le gustó demasiado tu mensaje realista de ayer que dijiste que intentaréis competir por todo la temporada que viene pero que la situación económica del Barça es la que es no sé si a ti el club te ha dicho algo y cómo valoras que haya ruido ahora con esto no, no, a mí personalmente no me han dicho nada simplemente la relación no cambia hemos viajado con el vicepresidente deportivo con más directivos, todo con normalidad simplemente pues dije lo que lo que pienso que es real que vamos a luchar por todos los títulos que con toda la ilusión del mundo con ambición pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos y muy bien además el club el primero para revertir esta situación nada más Rafa Márquez por cierto sigue sin renovar con la continuidad de Xavi en veremos el Barça tampoco ha resuelto el futuro de Rafa y es que sería opción para ocupar el cargo del primer equipo le dijeron de palabra que quieren que siga en la institución pero nada en papel además según se dice Rafa tampoco tiene claro seguir si es con el Barça Athletic pues ya se siente preparado para otros retos veremos esto es todo señoras y señores lo más importante hasta este momento ya están bien atentos tiempo de suscribirse si no lo están para andar bien informados todos los días gracias por ver y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!